Hoy vamos a visitar un pueblo mágico que está en la península de Mérida, Yucatán, llamado Valladolid, muy cerca de las famosas pirámides de Chichen Itzá. En su mayoría, las personas que viven aquí son de origen maya y es un pueblo con muchísima historia, además de sus coloridas calles llenas de historia que de verdad le transportan al pasado, Valladolid fue nombrada así por la ciudad de Valladolid en España, y en este recorrido conoceremos cómo fue que llegaron aquí los españoles y cómo fue que esta ciudad no fue conquistada, sino más bien convencida de cambiar su religión politeísta a una religión católica. Así que escuchen ustedes mismos, vamos a conocer México. Saliendo de Valladolid. Hola amigos de LifeSpeakSpanish, vamos rumbo hacia un cenote ahorita. Estamos aquí en Valladolid, en Yucatán. La verdad es que me acompaña Gloria. Gloria, saluda a todos. Hola, hola. ¿De dónde eres tú, Gloria? De España, de Valencia. De España, de Valencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Oye, ¿y qué tal te ha parecido Valladolid este pueblo? Pues súper bonito, muy bonito. La arquitectura, mucho colorido, un pueblo muy tranquilo, la gente maravillosa. El pueblo la verdad es que está increíble. O sea, tiene mucho tiempo que no visitaba un pueblito tan bonito como este. Al día a las doce o a la una de la mañana, se formaba una terrible polvareda y ruidos como Duracán y quemaban las casas. Los asustados pueblerinos acudieron a Pedro Sánchez y le pidieron ayuda. El clérigo solicitó el auxilio del arcán que el San Miguel, quien efectuó el milagro de ahuyentar al duende del poblado. Entonces habla que el duende retornó muy ufano a Valladolid, donde volvió a las andadas ya mencionadas, inquietando a los vecinos españoles e indios y molestarlos como solía hacerlo antiguamente. Durante dos mil años, estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. En aquellos tiempos, Saquí era una importante ciudad, tierra de grandes y valientes guerreros. Su nombre significa el Gavilán Blanco. En 1543, durante la conquista del oriente de la península, bajo el liderazgo de Francisco de Montero, el sobrino, se funda el primer asentamiento español, a orillas de la laguna Chihuacá, que en valla significa agua larga, muy cerca de la actual Valladolid. Situada entre doce nortes, la gran Saquí pertenecía al casitasgo Kukul, famoso por su carácter indomable. Las condiciones de vida de aquella época obligan al traslado de la población indígena a un nuevo asentamiento, conocido como Cisjá, en castellano Cisal, ubicado en la periferia de la que sería la nueva ciudad de Valladolid, en la Nueva España. En marzo de 1545, en nombre de la corona de España, se funda la ciudad bajo el nombre de Valladolid, en honor a la Valladolid española, fusionando las dos culturas, en búsqueda de su nueva identidad. Una vez conquistado el oriente de la península de Yucatán, se da inicio al principal proyecto que justificaba la conquista española, la evangelización. Arriba a esta región, un grupo de franciscanos, que en 1552, inician la construcción de un convento en el territorio de Cisjá, terminándolo en 1560. Este convento recibió el nombre de San Bernardino de Siena. Fuera de esta villa, a poco más de un tiro de arcabús, está poblado un monasterio de frailes franciscanos. Pero la construcción de esta majestuosa obra no fue tarea fácil, ya que los franciscanos tuvieron enfrentamientos con los encomenderos españoles por la mano de obra que se reclutaba para la construcción del convento. En su primera etapa, se encontraba la iglesia con bóveda de albañilería y cantería, con su claustro de cuatro cuartos y corredores en lo alto. Con el tiempo, se fueron anexando nuevas estructuras, la gloria, los portales, al final, las capillas, la del norte dedicada a los españoles y la del sur, a los indígenas, dedicada a la evangelización. En este convento, se fundó la primera escuela para la enseñanza del castellano en tierra indígena en 1602. El convento fue epicentro de evangelización por 200 años, hasta ser entregado al clero secular en 1755, quienes lo descuidaron y clausuraron en 1821. Unos años después, Valladolid vivió un auge económico. Se instaló la primera fábrica de hilados y tejidos totalmente mecanizada con máquinas de vapor, conocida hasta nuestros días como la Aurora Yucateca. Uy, también el espectáculo de ayer, ¿qué tal? Ay, muy interesante, digno de ver. Ah, sí, esas luces, la historia. Todo lo que vimos ayer, la verdad, está increíble. Y ahorita que vayamos al cenote, pues vamos a ver, a ver qué tal. ¿Qué tal? Sí, es como cuentan las películas que están los cenotes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina